Tenía sueño, sí, pero ya se me quitó, vamos a hablar. ¿De qué? Pues es que te dije que iba a ir al doctor y estuve hablando y traigo muchos, muchos problemas yo. ¿De qué? Es que te estoy hablando, te estoy oyendo, qué juegues. Eso es lo que yo tengo. Yo me siento sola. Yo me siento que yo a ti te valgo madre, que no te importo. Yo me siento como si nadie me escuchara, como si yo...